Iniciamos contándoles en el día de hoy que se desarrolló la primera reunión del Comité de Justicia Transicional para la población víctima del conflicto en el municipio del Pital y diferentes entes de apoyo del orden municipal y departamental. El Comité de Justicia Transicional propende por todo cuanto se le debe brindar a la población víctima en el restablecimiento de sus condiciones en el paso del conflicto hacia la paz. Tuvimos hoy la realización del Comité de Justicia Transicional, como usted lo menciona, haciendo la programación, recibiendo la presentación del cronograma de actividades a realizar por parte del enlace municipal, la señora Luz Delicuajín, quien la presentó y la puso a consideración y fue aprobado por la mayor parte, por todas las asistentes. Ahí tenemos algunas actividades propias inherentes a la mesa, algún tipo de capacitaciones, están hablando de realizar la instalación de una nueva placa conmemorativa a las víctimas en el Centro Operado del Socorro. Se tiene también la ejecución de otras unidades productivas, para ese efecto el municipio aporta 20 millones de pesos financiados con la Gobernación y con la Unidad de Víctimas a nivel nacional. El año anterior beneficiamos a 15 familias con un presupuesto similar de 20 millones y aspiramos que en esta ocasión podamos beneficiar mínimo a otras 15 víctimas. Estamos con ese propósito de seguir trabajando, el SENA está vinculado por la ley y con mucho gusto lo hacen ellos, capacitando a las víctimas, haciendo acompañamiento a cada una de las unidades productivas. Está la Gobernación del Huila, está el Ejército Nacional que también está en la mesa, la Policía, la ESE, la Personería, las mismas víctimas y la Administración Municipal. El apoyo psicosocial es una necesidad en lo que hace su aporte la Gobernación del Huila. El apoyo que se va a brindar a la población víctima va a ser en cuanto a la generación de ingresos con este proyecto y también se tiene programado un apoyo de la caracterización a la población víctima, también a los municipios que quieran participar para este proyecto. Para la formación, el SENA se encuentra seriamente comprometido, brindando la oportunidad de educación gratuita. En el día de hoy nos ocupa el Comité de Justicia Transicional que tiene que ver con toda la atención a las víctimas del conflicto armado, en donde el SENA ha venido teniendo una importante participación en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de todas las personas que quieran recibir capacitación gratuita en programas de técnicos, tecnólogos y formación complementaria que podemos llegar para mejorar sus niveles de vida y así llegar a un restablecimiento total de la paz en Colombia. Igualmente, desde el SENA venimos apoyando las unidades productivas, las cuales se pueden constituir, le hacemos el acompañamiento, la asesoría e igualmente capacitación a estas unidades productivas para que realmente se conviertan en eso, unidades productivas, empresas del sector agropecuario. El representante de la mesa está muy atento como puente entre su comunidad y la institucionalidad. Hoy estamos realizando un Comité de Justicia Transicional donde le entregan concretamente un informe a la mesa a todas las dependencias del Estado, como es la Administración Municipal, SENA, la Unidad y todos los centros que participan con el tema de víctimas para dejar claro las actividades que van a haber durante el año a favor de las víctimas, como son unidades productivas, son mejoramientos de vivienda, viviendas y presupuestos para ayudas de inmediatez y todos aquellos compromisos que tiene el Estado con las víctimas. Entonces estamos mirando para que todo quede claro y se cumpla durante este año. La Fuerza Pública está de la mano de las víctimas en el restablecimiento y el reconocimiento por lo que han pasado. Nosotros como unidad de apoyo directo con las víctimas, Batallón Infantería Nº 26, siempre con los municipios pendientes, con todo el personal de víctimas del conflicto armado, apoyarlos en conmemoración siempre, una develación de la placa, en conmemoración a las víctimas de todos los municipios de nuestra jurisdicción y siempre estar ahí constante con las víctimas del municipio del Pital, el agrado, todos nuestros enlaces y así poder tener oportunamente las víctimas, hacer un reconocimiento después de tantos años que han pasado de conflicto, pues ya va a haber una recompensa de estas víctimas. Gracias.